Tiene buen golpeo, esta semana además había estado muy fino y ya me hemos dicho antes del partido hay falta por cualquiera de los dos lados, la coges, la tiras y la metes. Falta por cualquiera de los dos lados, la coges, la tiras y la metes. Hay dos lados, la coges, la tiras y la metes. La coges, la tiras y la metes. Allá va Oscar Silva. Golazo de Oscar Silva para la sociedad deportiva.